¿Qué tal? Buenas a toda mi gente de Villa María. La verdad que es una alegría volver de nuevo a esta gran ciudad que desde el año 2009 que venimos la primera vez nos recibió con los brazos abiertos, con mucho cariño y ahora traemos un serenatero un poco más renovado en canciones, en vestimenta, porque antes nos vestíamos de gaucho y ahora estamos de esta onda, pero con canciones nuevas. Hemos estrenado hace poquito una samba de Jorge Rojas que se llama Luna Ballista, donde innovamos con otros instrumentos como charango le cambiamos un poquito la versión, sigue siendo samba pero poniéndole el condimento serenatero esa es una de las canciones que vamos a poder cantar esta noche, en una hora nomás. Yo soy de Salda, hace poco que estoy acá en Córdoba, tengo un repertorio muy salteño, con mucha samba a los salteños nos encanta la samba, samba carpera, samba de salta, bueno también hay chacarera, carnavalitos, hay de todo un poco. Sí, sí, por supuesto, hace dos videos atrás sacamos un carnavalito que grabamos con un grupo de Jujuy que se llama Kepianko ellos han sido los encargados de meter el charango, Kena, Siku, se llama, volverán, pueden verlo en nuestro canal de Youtube de los serenateros de Salta, bien fiestero y después el video de la chacarera de la Cuyico que lo grabamos con Facundo Toro pues es canción propia, así que creo que hay un poquito de serenatero nuevo para disfrutar con la gente de acá. Y lo que más me piden, bueno, yo estoy acostumbrada a las samba carperas, así que tengo una que se llama La Luzinada que a esa siempre le gusta mucho a la gente.